Hola amigos, voy a pintar este personaje, ya lo han visto ya, no es el personaje final, más bien es como viendo qué forma o qué atuendo le queda más al personaje que quiero crear, lo siento, moví un poco la cámara, y ya pues entonces voy a comenzar a pintarlo. Solamente es como lo que caracteriza a cada persona. Estoy usando el color amarillo puro, digamos, de la acuarela, no está mezclando con nada. La luz va a venir de esta zona de acá, entonces voy a dejar aquí unos reflejos, para esta sonar acá también. No se imaginan qué hora es ahorita. Le doy vueltas y vueltas, es que, es que estoy, estoy, como han visto también he hecho el personaje de, del personaje de la señora Fu, entonces, estoy viendo un poco de caligrafía japonesa, y china también, y pues, como estoy poniendo algunas palabras en japonés, así como nombre, el año, entonces, como se llama, comencé a investigar y, y en ese aspecto, pues, déjenme decirles que, en ese aspecto, yo soy un poco, digamos, obsesivo, en ese aspecto, cuando hago un personaje, quiero aprender algo, crear algo nuevo, con nuevas técnicas, digamos, busco tutoriales, los veo, a veces, entre comillas, si me van a escuchar esa frase, entre comillas, a veces, como se llama, es tanto mi obsesión por querer aprender, mi obsesión por querer aprender, como se llama, cada cosa, hacerlo bien, y creo que este, esto de acá, podría decir lo que es por culpa de mi papá, porque mi papá, desde pequeño, siempre me ha dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien, o si no, no lo haga, y creo que es un, es algo que se me ha quedado, impregnado, en mi, en mi mente, en mi ser, por así decirlo, y, y siempre tengo que, buscar cómo hacerlo de la mejor manera, ya, su camisa es blanco, como ya han visto, entonces, vamos a, vamos a, creo que, acá tengo, no, no tengo eso de allí, el cuello del personaje, su cuello de la camisa, del personaje, es color rojo, pero no es un rojo, un rojo así, como, ahí en los colores, sino es un rojo un poco más, yendo a los fríos, en este lado de acá va a haber sombra, entonces, un poco nada más, en este lado, como la luz viene de este lado, podemos hacerle como un borde de, de luz, así, así, y un, mmm, un consejo, que cuando hagan dibujos, no lo hagan en papel bomb, yo lo estoy pintando en papel bomb, este bomb, no sé, será que aguanta el, el agua, porque no se deforma mucho, no, digamos, no sé, será porque uso muy poca agua, ay, disculpen, y, y creo que eso yo lo enseñé, como se llama, en un, en un tutorial, creo que lo pueden encontrar en YouTube también, lo pueden encontrar como León 7SGI, y, 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 y ahí enseñaba como pintar acuarela en papel bomb, digamos, el pigmento que usas es muy, muy poco, miren esto de acá, son pequeños, latitos de porcelana, por así decirlo, y esto me lo, pues, me lo, siempre fuera del dibujo, para que, no sé, alguna gota pueda caer y no se meche. Como ahora han visto, las acuarelas han estado secas, y lo, pues, yo echando un poco de agua, se ha activado el color, y ya vamos a pintar su sombrero, ¿no? En esta parte de acá, esta parte de acá es oscura, entonces, lo que, vamos a pasarle, como le he diluido bastante el color, y quiero que ese no es el tono tampoco, no, no, también, ustedes, no les he visto nada, estoy buscando el tono del, del sombrero de paja, digamos, todos estos, estos luces, sombras, digamos, es porque ya, uno ya, o sea, por ejemplo, yo ya tengo experiencia, no mucha, pero tengo, y, pues, uno ya, entre comillas, sabe que, porque, digamos, cómo va a rebotar la luz en el personaje, y todo eso, ¿no? Como decían, cuando pinten con papel bond, digamos, cuando activen los colores, y tomen los colores, traten de, en el pincel, darle pequeños giros, y que salga todo el agua posible que tenga en el pincel. Con cuidado. Creo que aquí debería haber como un pequeño borde, aquí le está dando la luz. Creo que no, creo que sí les he mostrado el último dibujo que he pintado, ¿no? Ese dibujo, como verán, ha tenido otro tipo de atuendo. Lo que yo he estado haciendo para, digamos, crear el personaje ya final, final, es ver qué traje más le queda y va con su personalidad. Porque lo que sabemos de esta persona es que es un profesor de nivel primario y, por lo que se ve, no es porque juzgue, pero, por lo que se ve, parece que no leyera mucho porque no sabe expresarse. Y es un profesor, ¿ah? Y los profesores tienen que estar en pleno, digamos, capacitación, estudiando, leyendo, viendo nuevas formas de cómo enseñar a sus alumnos. Ahora lo que voy a hacer con ese color plomizo, darle un toquecito de azul y para pintar este de acá. Si lo pinto también de igual gris, no se va a notar la diferencia. Esto de acá es un machete. Y ya está. En la camisa lo que vamos a hacer es solamente ponerle sombras porque es blanco. Y aquí más falta. A ver, pintar color marrón. Tengo... Este de acá también que es marrón. Digamos, son como colores que, digamos, no es un marrón que tiene una combinación y este marrón lo uso tanto como para el... Y... Este marrón lo uso tanto como para el... No sé si se darán cuenta, en esta pieza de acá se forma como pequeñas burbujitas. Y eso es porque ahí, como dice, no le he cubierto con un papel cuando estoy dibujando. Y la grasa de la mano, pues, el sudor todo eso se ha impregnado ahí. Por eso siempre hay que tener bastante cuidado cuando uno... Cuando uno está dibujando. En ese aspecto yo siempre... No sé si habrán visto cuando dibujo que pongo papeles encima para no manchar el dibujo. Cuando es un boceto, sí ven normal. Pero cuando es un dibujo, como se dice, final, final, entonces trata de uno de tener bastante cuidado. Ahí está. ¿Se dan cuenta esas zonas de grillo? Si uno dice, quiero que la parte blanca se vea más blanca, entonces esa parte no se pinta. Así de simple. Para que el blanco de el papel, pues, digamos, el blanco en la acuarela es el blanco del papel. Salvo que estés usando otro tipo de papel que sea craft o sea un papel, digamos, con colores, tonos diferentes. Entonces ahí podrías usar un poco de acuarela blanca, pero pura. Digamos, el mínimo de color debe ser mínimo. Disculpe, el mínimo de agua debe ser mínimo, mínimo en el color blanco. del blanco de la acuarela para, digamos, el blanco resalte. Porque si le eches mucha agua, al final va a ser por las puras. Ya, ahora vamos a pintar su mano. Y como si ahora han visto las primeras versiones del personaje, su manito es blanco. la última versión ya tiene dedos. ¿Qué más falta? Su correa, el mango de su bachete. Algunas partes donde no, digamos, no digo nada, lo voy a acelerar para que el video no se haga muy lento. no sé por qué esta suera siempre se me ocurre pintar. Pues mañana también he pintado, pero esta suera siempre... No sé, será por el silencio que hay? O sea, porque, entre comillas, no tengo sueño. vamos a pintar su correa. Digamos, si alguna vez se olvidan de pintar alguna parte y para que no estén igual pintando como acuarejas, yo les recomiendo pintarlo con colores. A veces había partes que yo me olvido, se me pasan y lo pinto con colores. Para, digamos, que el proceso sea más rápido. Espero no estar molestando a mis padres con la bulla. Aunque no hay mucha bulla, es la parte de metal del lápiz. Entonces, vamos a darle los brillos que debería tener. Ya está. Hay un tutorial ahí en YouTube, porque de ahí lo aprendí y ahí te muestra que la sombra no es negra. En la parte es donde debería ir la sombra. ¿Ven? Vamos a darle la sombra. Creo que la sombra ya se cortó. Y el pincel vamos a ponerlo en esta posición para poder cubrir la mayor zona posible. y cuando quieran, digamos, ese borde que se forma, no sé si lo verán, si quieren que ese borde se desaparezca, entonces, lo que vamos a hacer es un pincel limpio y mojándolo un poco vamos a hacer esto de acá. y listo. ¿Ven? Se desapareció el borde. Esto en una hoja en una hoja que tenga algodón como esos cuadernos de Canson ahí, digamos, este efecto se va a ver mejor. Mucho mejor. Y esta parte de acá creo que la sombra sería un poco más oscura. pintar como acuarelas es bien relajante y aparte tienes que hacerlo despacio porque si lo haces a lo curado ya fuiste, ya se lo van a lograr. y por último la sombra más de los zapatos de las zapatos y también del suelo. Ya pues, creo que ahí quedó. Espero que les haya gustado el video. Voy a subir como un pequeño extracto en verdad, falta sus ojos, ¿no? los ojos son marrones y así pues es como damos vida con colores a un personaje. El video dura como 26 minutos pero lo voy a digamos, cortar las partes donde no se ve que no hago nada y pues tratar de encajarlo con con la voz también, ¿no? Ya pues, gracias y será hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.